Todo lo que me temía me sobrevino, todo aquello que me asustaba fue precisamente lo que me aconteció. Fueron palabras explícitas establecidas en la Biblia, en el libro de Job capítulo 3, por aquel hombre que sin duda alguna marcó precedentes en cuanto a la integridad que mantuvo delante de la presencia del Señor. Una semilla de duda, una semilla de temor se había establecido en lo íntimo y en lo profundo del corazón de aquel hombre de Dios llamado Job. Había un temor, había una incertidumbre establecida en su corazón y aquella incertidumbre fue la plataforma que el enemigo utilizó para provocar ciertas situaciones en su vida. Y yo quiero hablarle a hombres y a mujeres de Dios que en este momento me están escuchando. El enemigo, Satanás, siempre buscará la manera, buscará la forma de establecer una semilla de duda dentro de su corazón. Ya que la Biblia dice que todo aquello que no proviene de fe es pecado. En el momento que usted y yo le damos un derecho legal al enemigo, estableciendo y albergando en nuestro corazón la duda, el enemigo puede hacer sobre nuestras vidas aquello que la duda provoca. Y hoy yo le vine a hablar a alguien que está viviendo bajo un ambiente de desesperación, de incertidumbre. El Señor te dice tienes que aprender a descansar. La Biblia dice hablando de Jesús, Jesús es el gran yo soy, no es el yo seré o el yo era. Él es el gran yo soy, Él es el Dios de tu presente. Y el Dios de tu presente te dice en este día tienes que vivir por mi palabra. Tienes que vivir por mis decretos divinos, por lo que yo he declarado sobre tu vida. Cuando el enemigo te venga a decir que va a destruir tu casa, tu familia, tu economía, que todo irá de mal en peor, dile mentira. Todo lo que Dios ha dicho sobre mi vida se va a cumplir. Todo el diseño y el propósito que el eterno ha declarado sobre mi casa y sobre mi familia es lo que se va a manifestar sobre mi vida. Todo lo que me temía me sobrevino. Todo lo que me asustaba me aconteció. Fueron las palabras de aquel hombre de Dios llamado Job, pero hoy el Señor te dice aparta de tu vida el temor, aparta de tu vida el miedo. No temas porque yo soy Jehová, tu Dios, aquel que te esfuerza y aquel que te ayuda.